Hola, hola chicas, el día de hoy les traigo una de nuestras líneas que manejamos aquí en la distribuidora, como es la línea de Pacini. La línea de Pacini está enfocada en lo que son productos para depilación. Depilación que puede ser en axila, puede ser de cara, que puedes usarla en ojo, bigote, puedes usar también lo que es en la frente o en la parte de los pómulos, también lo que es axila, piernas y también en lo que es la área de bikini, chicas. Estas ceras, está súper padre la línea, además de que se enfoca en piel delicada y también piel normal. La línea nos maneja los productos individuales o también lo que serían los productos en kits. Tengo aquí dos kits, son kits de uso profesional. Están súper completos, chicas. Voy a empezar a abrirles lo que es este. Es un kit para depilar con cera, ¿ok, chicas? Este kit, les digo, viene súper completo. Trae todo lo que necesitamos para hacer una depilación, para cuidar la piel y les maneja también lo que es su fundidor de cera, también este kit, ¿ok? Lo primero que salió son sus banditas. Les trae un paquete grande de banditas con sus palitos para hacer la aplicación de la cera, ¿ok, chicas? Y también aquí les maneja otro paquete de palitos porque normalmente cuando los ponemos que con cada tienta utilizamos un palito de paleta nuevo, chicas, ¿ok? Estos no son rosables, normalmente hay que estar cambiando porque hay que cuidar mucho esa parte, ¿vale? Entonces también les maneja este, que son celas auxiliares. Este nos ayuda en lo que es las cejas o el bigote. Estas están más chiquitas, ya vienen cortadas en diferente tamaño, pero son más pequeñas. Estas celas auxiliares, aquí están, para lo que es ceja-bigote, ¿vale? Este es nuestro fundidor de cera, chicas. Vean, viene con su tapita. Les digo, esto es más profesional. Igual lo podemos tener en casa, igual digo, pero estos son como más zorudos. Les maneja esta presentación de cera. Es una cera grande, es una cera para piel delicada. Esta cerita que les estoy mostrando de este kit, ¿ok? Todas estas ceras, como les menciono, cualquier producto de esta línea de fascina y se vende individual o en paquete, chicas, ¿ok? Esta es nuestra cera. Es una presentación de 60 gramos, ¿vale? Y nuestro kit. Este es el talco que nos está manejando esta presentación. El talco para aplicar. Aquí. ¿Listo? Nos maneja también, vean, trae sus aplicadores en presentación pequeña. Para cuando lo hacen en la parte de la ceja o el bigote, chicas. Como este viene ya una presentación más grande para más porción, por decirlo así. Este viene en presentación pequeña para no lastimar o no quemar otra área del cuerpo que no deseas tocar, ¿ok? Y aquí están estas botellitas. Este es un gel antibacterial. Maneja lo que es este gel antibacterial. Aquí está. Este es un líquido para limpiar, limpiar las herramientas, para limpiar al término de usarlas. Ya saben que hay que desinfectar. Bueno, pues con este podemos limpiarlas y desinfectarlas. Maneja lo que es. Este es una loción retardante de crecimiento, chicas, ¿vale? Esta es su loción que está manejando este producto. Y también un post depilatorio. Uno, un post depilatorio y un post depilatorio con aceite de argán. Estos aceites nos ayudan, no se nos irrite la piel, no se nos inflame. Para proteger la piel después de la depilación, ¿vale? Serían estos dos, además de su kit, chicas. Esta es su maletita de su kit. Viene aquí la maletita. Aquí traen unos instructivos también. Por acá están los instructivos. Y listo. Esta sería la maletita de este kit que les estoy mostrando. Está súper completo nuestro primer kit de Pacini. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal!